¡Hola guapas! ¿Qué tal? Bueno, yo acabo de venir ahora he ido a Mewtik y os traigo otras compritas allí que era algo que quería y que pensaba pedir a Maquillalia, pero al final una de las cosas estaba agotada y como era de colección, dije bueno a ver si encuentro a ver si lo encuentro en Mewtik y ya está y pues sí, lo he encontrado era algo de lo que me habían caprichado, sabéis que tenía esta sombra soufflé que es la de color clarito esta que me va perfecta para hacer de base de cualquier tipo de sombra y vi que también estaba en negro, entonces es lo que he ido a comprar la negra a ver que le quito un trozo de celu que tiene aquí y es esta de aquí que es este color el gran plié in black el 03 y a ver todo es de las tres cositas que os voy a enseñar son de la colección Ballerina Backstage vale y mira desde este de aquí ya en el coche lo he venido chuacheando chuacheando es negro negro no tiene ningún tipo de brillo ni nada y para las bases de ahumados pues he pensado que podía ser una estupenda compra porque además es que pinta bastante ya lo veis y estoy contenta con el con el resultado este me ha costado a ver 2,79 ya solo quedaba este color o sea casualidad de que la otra vez comprara el otro porque si no si me lo hubiera pensado mucho no lo hubiera encontrado después vale después he comprado una laca de uñas también de la misma colección que es esta de aquí parece negro pero a ver es negro pero si veis ahí tiene glitter naranja o sea es una preciosidad de verdad en cuanto la he visto era la que quería pedir y estaba ya agotada en maquillalia y es que es preciosa aunque luego me cueste de sacar porque estas con glitter cuesta un poquito de sacar pero vamos que es monísima y es el tono igual que la base gran plié in black y bueno esta me ha costado 1,99 y encima es de las grandes 10 mililitros como veis super bien super barato y lo tercero también de la misma colección este gloss by Irina Backstage ahí lo veis y mirad que color más bonito que es un tono coral con destellitos así plateados es el color a ver si lo veo a ver solo hay este color de coral hay hay un lila un rosita y este que ahí veis el nombre es muy largo y con mi inglés fantástico maravilloso no os vais a enterar de nada o sea mejor no lo digo y lleva nuevo aplicador y es interesante porque es como una os lo enseño porque por si os interesa comprarlo es como una mini brochita como una brocha tipo boli pues así lo que pasa es que me lo he probado en la mano y es como el candibar el que os enseñé también coral que es muy pegajoso y no lo he usado nada pues con este lo voy a usar porque si no me da pena y uso un color precioso pero que me da mucho asco en los labios esos pegajos pero bueno este me costó 1,99 también o sea que está muy bien y quedaba casi toda la colección todos los esmaltes todos los glosses casi todo la cinta del pelo y no sé qué más y nada pues eso es lo que es un vídeo muy cortito son solo tres cositas pero pero ya está era justo lo que estaba buscando pues nada me ha pasado un besito y nos vemos en el próximo gracias gracias Gracias.